¿Qué pasaría si estás hablando mal de un luchador? ¡Dime, parezco yo! ¡Ante las cámaras de ya cayó! ¡Ray Bucanero, no sirves! Necesitas más técnica para poder luchar. ¿Qué? ¿Qué haces de mí? No, pues que te haces más técnica para luchar, ¿eh? ¿Y eso por qué? ¿Por qué andas hablando a mis espaldas? No, pues no le estoy hablando a tus espaldas, te lo estoy diciendo de frente. ¿Qué se viene tú? ¿Qué eres o qué? ¿Sabes de lucha? ¿Es luchador o qué? No, pero soy muy... ¿Eh? ¿No qué? ¿Es muy qué? No, lo que pasa es que yo soy muy gay o qué. Muy aficionado a los técnicos. Si eres luchador, si eres luchador profesional y eso... No, no soy luchador profesional. Entonces sí, dime lo que quieras. No, no soy luchador profesional, pero soy aficionado. No, mira, estoy en la primera fila y me cansa perfectamente. ¿La primera fila, en serio? Sí. Bueno, pues ya caíste, estás haciendo una broma de carro. Es una broma para mí. Muchas gracias. ¿Qué le diría a usted al pequeño Damián si lo tuviera en frente? Pues que tiene que tomar clases con el compañero Mascarita Sagrada. ¿Qué está hablando de mí, señor? Yo creo que usted viene a divertirse aquí. Usted viene a divertirse y no echar peces de mi trabajo. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué está hablando mal de mí, señor? No, usted ha hablado mal de mí. ¿Cómo no? Lo estoy escuchando. Aquí estoy yo parado, señor. Voladorcito, lo va a terminar. ¿Por qué? Que estás hablando de mí. Porque es un mucho mejor luchador. ¿Quién es el mejor luchador? Voladorcito. ¿Ah, sí? Así es. Estás hablando de peces de mí, chavo, ¿eh? ¿Qué te traes? ¿Es personal o qué? Estoy de aquí atrás escuchando tus peces. ¿Eh? ¿Es personal? Sí. ¿Ah, sí? ¿Sí es personal? ¿De qué se trata o qué? ¿Me conoce o qué? Tú vienes aquí a divertirte, no vienes a hablar peces de uno como luchador. No, porque ya deja de grabar, deja de grabar. Deja de grabar. Deja de grabar. ¿Por qué estás diciendo? ¿Por qué te pones así? No, vas a estar pidiendo la opinión, ¿no? ¿Es personal? Dímelo. ¿Es personal o qué? ¿Porque estás muy grandote o qué? No. ¿Deja de grabar, deja de grabar? Estoy de chiquito. ¿Qué? ¿Es personal o qué? Sí. Sí, pues ahora le puedo, vamos para afuera. ¿Eh? ¿Qué? Mejor ahí adentro. Mejor ahí adentro. Espectáculo. ¿Tienes algo que decir? No, en ningún momento se le insultó nada, se le dio una opinión, ¿no? Ya deja de grabar, deja de grabar. Mejor, este, me regalas una sonrisa porque es una broma para allá, callo. Muchas gracias. Como parte de la afición técnica, así algo que prenda. Pues ya sabe lo que siempre se le desea. ¿Por qué, por ejemplo? Pues recordarle a su progenitora. ¿Estás hablando de mí? Nada. ¿Cómo nada? Tú nada más venías a, tú pagas un boleto por venirte a divertir, ¿no? Entonces, porque hablas peces de mí. ¿Por qué estás haciendo peces de mí? No, no, es solo una entrevista. ¿Por qué hablas peces de mí? Estoy yo aquí, estoy escuchando. No, no, haz lo que soy. ¿Qué soy? Dímelo, ¿por qué no me lees de frente? ¿Es personal o qué? No, pues sí, como quieras. Como quieras, ¿qué? Deja de grabar, deja de grabar. No, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando aquí, ¿no? Lo estoy escuchando. ¿De qué te ríes de acá? Realmente lo que eres. ¿Qué soy? Dímelo de frente. ¿Qué te ríes nada más? ¿Qué te ríes? Ay, guácala, es de lo peor. Ay, guácala, es de lo peor. Mascarita Dorada le va a demostrar que los técnicos somos los súper, súper mejores. ¿Qué está diciendo de mí? Nada. Es muy buen luchador, pero pues más que nada es mejor Mascarita Dorada. ¿Qué estás hablando que haces de mí? Pues es mejor Mascarita Dorada. No, 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 no me toques, no me toques, no me toques. ¿Es personal o qué? Yo te conozco, ¿es personal? Dime. No, es personal. No, 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 dime, es personal. No, no, yo te conozco, yo te conozco. Y la neta tú sabes que nunca los he tragado a ustedes, pero dime, ¿es personal o qué? Dime, dime, ¿es personal o qué? Porque yo no le tengo miedo, porque sean por el tepito, o sea, te piensas de donde seas, a mí no me importa. Mira, Mascarita Dorada es mejor que él. No, no, dímelo a mí, dímelo a mí, ¿por qué estás dando peces de mí? ¿Por qué estás dando peces de mí? No estoy hablando de peces. ¿Cómo no? Si tú ya aquí atrás estás diciendo peces de mí. Mira, el ritmo carnero es malo, es un mal luchador. Es malo, la verdad, es malo. ¿No tiene técnicas? Pues... Sí tiene técnica, pero no tiene bases. No, para mí es un... No sabe luchar. ¿No sabe quién? ¿Eh? ¿No sabe quién? ¿Por qué hablas así de mí? ¿Tú, tú, qué? No, es una entrevista muy amada. Solamente lo estaba diciendo antes de lucharme. Yo soy técnico y, pues, los rudos no saben luchar. Los rudos no saben luchar, ¿eso crees tú? Pues súbete, súbete al ring para que veas lo que se siente. La verdad, ya me está ofendiendo. ¿Sabes quién? Es que esto es una broma, pero ya cayó. ¡Ya caíste, compadre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, saludos a nuestra cámara! ¡Muchas gracias!